Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Bueno, espero que sea lo que siempre ha tenido que ser la fiesta, que es un encuentro con muchos colectivos, con movimientos sociales, con gente de la izquierda madrileña y española, en el que el Partido Comunista dé su propia propuesta, la comparta con la sociedad y que, por supuesto, además también haya diversión, buenos ratos, conciertos, charlas y que, bueno, podamos hacer una propuesta. Una fiesta en la que, sobre todo, seamos capaces de tratar de dar propuesta y de manifestar cuál es la propuesta del partido para la asumir. Una fiesta que se celebra en un momento en el que estamos teniendo una investidura fallida, en una situación donde el fascismo y la derecha conservadora están galopando en muchas instituciones y demás. ¿Cuál crees que tendría que ser el Partido Comunista de España en este contexto político? Bueno, yo creo que ahora mismo nuestra labor, fundamentalmente, es disputar, más que la cuestión parlamentaria, más que la cuestión del gobierno, en mi opinión, nuestro papel fundamental en este momento tiene que ser una disputa en el terreno ideológico. El problema fundamental que yo veo, más allá de la derecha, de la extrema derecha, es que hay una cierta victoria ideológica de los postulados en el liberalismo y del capitalismo. El Partido Comunista debe entrar a saco en la batalla ideológica, elaborar mucha propuesta, elaborar la idea de que el otro mundo es posible, de que hay otra sociedad que es posible, y que los trabajadores y las trabajadoras, que son las personas que enteran la riqueza, son las que tienen que tener el poder. ¿Crees que el Partido está dando esa batalla ideológica? Creo que no estamos ahora mismo en el mejor momento en ese sentido, porque estamos demasiado centrados en la urgencia. Y creo que la urgencia es importante y hay que atenderla, pero que nuestra labor fundamental es, de carácter más estratégico, el Partido Comunista está por encima de resultados electorales, de podíamos que van y vienen, con desastres como que en nuestra comunidad no se haya resado Ayuso, estamos encima de eso, y su labor, por supuesto, sin desaprender las cuestiones del día a día, de la cotidialidad y de la lucha reformista, que también es importante, es tener un planteamiento estratégico de transformación real de la sociedad. Y creo que estamos demasiado centrados en elementos más de la cotidialidad y de la lucha reformista, que son importantes, que no hay que abandonar, pero desde luego un proyecto revolucionario tiene que tener esa hondura ideológica. Y yo creo que este curso político es claro de eso, nos tenemos que dar una batalla de propuesta política que no sea electoral, sino que sea una propuesta de transformación, de transición al socialismo, y es muy común que tenemos que hacer. Vámonos ahora a la Comunidad de Madrid, al Partido Comunista de la Comunidad de Madrid, habéis elaborado un manifiesto programa, háblanos un poco de él. Bueno, precisamente tenía que ver con esto que te estaba comentando, ¿no? Nuestra reflexión con respecto al 11 Congreso del Partido de Madrid, era que luego, aparte de los resultados, fueron malos electorales, pero que estábamos demasiado centrados en ese ámbito, ¿no? Y que el partido tenía que elaborar una propuesta política de transformación y de transición al socialismo en nuestra región. ¿Cómo le vamos a contar a la clase trabajadora madrileña si mañana tuviéramos la posibilidad de aplicar un programa de transición al socialismo, cómo lo haríamos? Ese es el objetivo de nuestro programa. Para eso se redactó, fue aprobado quisidamente por el Congreso Regional, y para nosotros y nosotras es una herramienta y un instrumento imprescindible para tener contacto con las masas, por la clase trabajadora. Es decir, cuando alguien se acerca al Partido Comunista hay que dar una propuesta más allá de los planes electorales. ¿Qué queremos? ¿Por qué de sociedad trabajamos? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de esa sociedad? ¿Cómo queremos llegar a ella? Bueno, habíamos hecho ya la reflexión que estaba diciendo antes de que la lucha ideológica es la clave y para tener una posición de lucha ideológica es tener un manifiesto programa. Teniendo en cuenta la importancia de ese manifiesto programa, sabemos que fue uno de los temas que salió en el pasado Congreso del Partido Comunista de España, ¿crees que el Partido Comunista de España debe ahondar en ese manifiesto programa y que es necesario como un eje estructural del partido? No creo que sea necesario, creo que es imprescindible, o sea, es más que necesario. Un partido que no tiene manifiesto programa no tiene propuesta de sociedad. Nuestra tradición política, es verdad que es una tradición política que viene de Italia en los años 60-70, pero es una manera de, en una democracia burguesa como la que tenemos, en un parlamentarismo burgués, como el Partido Comunista dentro del marco actual pretende iniciar esa transición al socialismo. Está bien que los territorios hagan un manifiesto programa, pero evidentemente tiene que haber un manifiesto programa estatal. Tenemos que tener esa reflexión colectiva para precisamente también tener una guía estratégica. Es decir, el manifiesto programa no es la estrategia en sí, pero sí que marca una táctica hacia una estrategia que, desde luego, es la construcción del socialismo, pero que tenemos que pautar, que tenemos que trabajar, que tenemos que entender. Una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, es hacer un análisis previo de la estructura de placer de Madrid. El partido, yo creo que lleva demasiado tiempo todavía anclado en un modo de producción fordista que está desarrollando, prácticamente, a lo que es esto. Ahora, más que pensar en cómo intervenimos en el centro de trabajo grande, fordista, de muchos trabajadores y trabajadoras, tenemos que pensar cómo le vamos a dar una respuesta, por ejemplo, a esta neoesclavitud que es de Libero. Cómo damos una respuesta a gente que tiene un trabajo, pero que no conoce a sus compañeros de trabajo, que ni siquiera conoce a sus jefes en muchas ocasiones. Es decir, el modelo de producción se ha transformado y tenemos que hacer una reflexión colectiva para lanzar una propuesta política dentro de ese modelo de producción y con una propuesta estratégica mucho más amplia que el programa de la producción, que es una serie de batería reformistas, que son muy importantes, porque no obedecen a una transformación socialista en la sociedad, que es nuestro objetivo y por eso creo que es imprescindible que abordemos el programa del PC. Tiendo en cuenta que es súper importante ese manifiesto-programa del Partido Comunista, creemos que puede ser una propuesta que se recoja por parte de la dirección del partido, por parte del comité central... Claro, bueno, de hecho el 20 congreso salió el mandato explícito del congreso por unanimidad de elaborar un manifiesto-programa, no se hizo, pero creo que tenemos que empezar a hacerlo ya. Creo que no debemos... Además ese no es un debate congresual de un congreso simplemente, sino que es un debate largo en el tiempo, es un debate en el que participan en los núcleos, en el que cada militante debe ser concernido al debate y en el que reflexionemos sobre todo aquello que afecta a la sociedad, es decir, el Partido Comunista tiene que tener respuesta para todo. Y eso es el laboratorio de nuestro programa. Un programa de transición al socialismo, un programa de cómo nosotros y nosotras transformaríamos la sociedad que tenemos hoy en día a una sociedad socialista, cómo iniciaríamos ese proceso. Y creo que, vamos, nadie puede negarse a eso y además es un poco de morro. Es decir, no es una cuestión de sectores ni de sensibilidades, todo el mundo entiende que tenemos que tomar en este programa y lo que tenemos que poner es hacerlo. Porque estamos en un momento en el que el neoliberalismo ha, en mi primera semana, salió triunfante. De un cierre de ciclo y hablábamos de una crisis de régimen que ya no... Os recordamos que ya está en marcha la nueva ronda de debate de la fiesta del PC. En el espacio pasionario, la presentación del libro El Único Camino, seguido de las memorias de Amaya Ruiz y Barruri, de la editorial acá, con María Moroz, Lola Ruiz y Barruri y Mauricio Valiente. En el espacio, María Teresa León, de Ciencias, presentación de la exposición Ciencia para el Cueblo. Y de la mesa redonda, El Camino, desde el pasado lustroso de la ciencia en la Segunda República hasta el futuro, con Eva García Sentere, Javier Campos, Juan Ponte y María Iglesias. En el espacio, Patricia Laita, la charla Patologías de la Información, con Francisco Sierra, Cristina Fallarás, Paula Velasco y Víctor Reuloga. En el espacio, José China Sanper, el movimiento obrero, ante la nueva legislatura, con Engratio Rivera, Enrique Santiago, Unay Sordo y Patricia Ruiz. Y en el espacio internacionalista, presentación y convocatoria hacia el siguiente encuentro estatal de organizaciones republicanas, con Elena Torres, Fran Pérez, Elena Ollero y José Manuel García. Con el aplastamiento ideológico del neoliberalismo, y cómo los trabajadores y las trabajadoras han terminado asumiendo, bueno, pues determinados conceptos lamentables, como el concepto de clase media, como el concepto de emprendedor, o sea, cosas que yo de verdad no sé ni qué significan, ni hacia dónde nos llevan, y que nos han hecho olvidar, lo más importante, es que nosotros somos los que generamos la riqueza, los trabajadores, los trabajadores y las trabajadoras, entonces, a partir de ahí es donde hay que trabajar. Hay que decir la verdad, hay que asumir la derrota, y luego, algo muy importante, hay que hablar de la materialidad. La materialidad es que ahora mismo, nosotros podemos decir a la gente que hemos, y es verdad, se han hecho cosas buenas desde el gobierno de la nación, pero hay una inflación galopante, brutal, cualquiera que va al supermercado sabe que hay una inflación brutal y galopante. Hay una pérdida de poder adquisitivo, hay una pérdida de condiciones, vamos a decir, dignas de vida, alarmante en nuestro país. La Unión Europea nos va a apretar de manera clara. Nosotros no podemos ir, por ejemplo, a las próximas elecciones europeas con un discurso vacuo sobre europeísmos vacíos que no van a ningún lado. Tenemos que denunciar a la naturaleza, por ejemplo, imperialista de la Unión Europea y que todo su granaje está montado para que siempre ganen los ricos y siempre pierdan los pobres. Entonces, tenemos que decir la verdad, tenemos que reconocer la derrota, tenemos que hablar de materialidad y luego, otra cosa fundamental, tenemos que llamar a la organización de la clase y a la conciencia de clase. Es decir, yo creo que, igual que el feminismo ha conseguido, a través de una lucha espectacular, que elementos que hace 10 años eran revolucionarios hoy formen parte del sentido común de la población y que, por ejemplo, ahora las mujeres, una gran parte de las mujeres, una mayoría de las mujeres, por el hecho de ser mujeres sientan una solidaridad unas con otras, tenemos que hacer eso mismo que tan brillantemente hizo el movimiento feminista con la clase. Es decir, que sintamos solidaridad solamente por pertenecer a la clase trabajadora, que nos reconozcamos unos a otros, unas a otras, y que a partir de ahí construyamos una sociedad diferente. Porque si no somos capaces de generar el sentido común de clase, ese sentido de clase, esa conciencia de clase, bueno, nos van a partir, nos van a aislar y nos van a aplastar, que es el plan del capitalismo. Yo creo que sobre esos elementos es sobre los que el partido puede acercarse a la clase trabajadora. El partido no se puede acercar a la clase trabajadora a través de la ley, por muy importante que sea. Porque la gente, además con razón en mi opinión, ve como algo muy ajeno las instituciones de su vida cotidiana. Hay cosas que son importantes, hay cosas que hay que defender, hay cosas que hay que sacar peso por haberlas hecho, pero nosotros y nosotras los comunistas no tenemos que partir de esa base. Esa base es una base que además no tiene sostén. Si mañana entras en el gobierno del Partido Popular y Vox, pesarían la mitad de los primeros lugares que se han hecho. Sin embargo, si la clase obrera tiene conciencia y está organizada, es muy difícil que determinados derechos que se conquisten se retrocedan. Vuelvo a poner el ejemplo del gobierno feminista. Ahora esas cosas que forman parte del sentido común, hacen que, por ejemplo, el presidente de la Federación de Fútbol, que ha incorporado lo que hace 10 años hubiera sido una anécdota. Una anécdota también, y más bien menos una anécdota. Bien, ahora ya incluso la derecha ha perdido la cabeza del sentido. ¿Por qué? Porque no pueden ir en contra de la OLA, no pueden ir en contra de esa organización, de esa función social, de ese sentido común, que se ha logrado conquistar. Y eso se ha logrado conquistar. Eso es lo que tenemos que hacer por la clase. Y si somos capaces de entender eso, yo creo que acertaremos. Si seguimos pegándonos a la táctica, al corto plazismo electoral, pues a fin, seremos arrasados por la historia. Porque está claro que desde esa atalaya no se puede convencer a nadie, porque todo el mundo es consciente de que los que mandan no son los que se sientan en el Parlamento. Has hablado de las instituciones, de la Europa, sabemos que han venido unos fondos que han intentado validar parcialmente, micro-parcialmente, la crisis que nos ha supuesto el COVID y demás. Sabemos que esos fondos ya han terminado, que ahora ya le han anunciado que van a venir esos recortes. Esos recortes van a ser unos recortes conservadores y en ningún momento van a beneficiar ni a la clase obrera ni a las clases populares. ¿Cómo se gestionan esos recortes de una forma, si las comunistas estuviéramos en ese gobierno? Bueno, es que yo creo que si las comunistas estuviéramos en ese gobierno tendríamos que empezar a iniciar un planteamiento de ruptura con la Unión Europea. ¿Por qué? Con esta Unión Europea. Es decir, algo que ha sido un concepto, curiosamente, nacido en gran parte del liberalismo, no de la democracia. La reforma se está luego, fue un poco después y también lo dirigió, que es la soberanía nacional y que no a gustar más hablar de soberanía popular, pero bueno, en los dos conceptos tenemos que partir de la base de que la soberanía nacional, la soberanía popular, en estos momentos no existe. España no es un país soberano. Es un país que tiene una serie de deudas políticas, económicas y sociales con la Unión Europea y la Unión Europea obedece a los intereses de las orientías europeas. Esto es así de sencillo. Esto sería lo primero que tendríamos que tener claro. Es que pertenecer a la Unión Europea, por mucho que nos hayan vendido que nos ha traído carreteras, dinero a más salvo, etc., siempre ha tenido esa letra pequeña. Y ha tenido la letra pequeña de que, por ejemplo, mientras nos estaban comprando con carreteras que son muy importantes y son muy necesarias, mientras nos estaban comprando con carreteras nos estaban desmantelando la industria. Es decir, estaban situándonos en una posición periférica dentro del contexto de la Unión Europea en el que nosotros lo que tenemos que hacer es producir, en todo caso, algo de alimento, pero sobre todo por recordar de playas y sol a los turistas del centro que vienen aquí a pasar sobre el mundo durante el verano. Ya casi, con el cambio climático va a ser mucho verano, ¿no? Pero en cualquier caso, y eso nadie lo habla. Es decir, que todo el mundo dice que la Unión Europea ha sido la hostia, pero lo que es un hecho es que nuestra producción cada vez tiene menos valor añadido. no producimos casi nada en España. Bien, esto es un engranaje general. Entonces, todo esto habría que denunciarlo, habría que romper con determinadas medidas que se nos han implantado y que se nos han obligado y iniciar el proceso de un país soberano no solamente desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social y también desde un punto de vista de las alianzas. Es decir, el mundo es multipolar y tenemos que trabajar con muchos sectores internacionales para conservar esa soberanía popular y esa soberanía nacional y a lo mejor algún día se puede construir una Europa de los pueblos, pero hoy por hoy la Unión Europea que no es la Europa de los pueblos es otra cosa y eso es lo que tenemos que hacer muy bien. Por lo tanto, no hay una salida para el proyecto comunista dentro de la Unión Europea por mucho que nos acercemos. Es imposible. Dentro de la Unión Europea no se puede construir socialismo. Es imposible. Es como plantear que se puede construir el socialismo en el corte inglés. Es decir, son estructuras precisamente pensadas para que se informe el capitalismo en su forma neoliberal en una fase imperialista del capitalismo. Es inviable. Que piense eso o es un ingenuo o es un caralla. Pero una de las dos. Es decir, lo más normal es que sea un ingenuo. Pero suena bien en la Europa de los pueblos. Siempre hemos defendido esa parte de los pueblos. No puede ser de tu pueblo, eso implica soberanía de los pueblos, pero la Unión Europea es soberanía. Todo está construido en torno a un centro financiero que es el que manda y que evidentemente la gente que está en el Parlamento tampoco manda nada. O sea, ni de la Comisión Europea ni de la Comisión Europea ni de la Comisión Europea. No manda nada. Entonces, vamos, yo creo que eso fue la gran victoria ideológica del XX Congreso. Fue entender como partido que no era una cuestión tampoco solamente del tratado de Maastricht. No era una cuestión solamente de los tratados de la Unión Europea, sino de que la propia naturaleza de la Unión Europea es una naturaleza capitalista, es una naturaleza, explotadores es una naturaleza contra los intereses de la Unión Europea. Es inviable. Tendríamos que romper. Seríamos cómo, seríamos tácticos, tendríamos que conseguir una fuerza popular fuerte para poder romper con la Unión Europea y no quedarnos en una especie de autarquía imposible, pero desde luego desde el principio tendríamos que tener lo que vivimos en los horizontes porque va todo en la Unión Europea es inviable. Porque hay una situación de la Unión Europea. Por menos, aparte de lo que en el final, ¿crees que hay trabajo para la economía fuera de las instituciones? No, creo que la mayoría del trabajo comunista está fuera de las instituciones. Las instituciones son importantes, yo no soy un izquierdista, tengo que estar, si se puede, y hay que hacer todo lo posible. Por copar todos los lugares que el capitalismo y el sistema deja libres, hay que estar aquí, como denuncia, pero nuestro trabajo de verdad está fuera de las instituciones, está en la organización de la clase, está en esa batalla ideológica. En estos momentos, para mí, el trabajo del Partido Comunista es, o sea, yo creo que es el momento de la situación en el gobierno. Hay que volver a recibir a las instituciones de las instituciones. No nos hemos querido dar cuenta, o si nos hemos dado cuenta, no le hemos hecho mucho caso, que el neoliberalismo lleva décadas con una maquinaria ideológica aplastante. que cuando yo entré a militar en el Partido Comunista, el Partido Comunista, bueno, entré en la Juventud Comunista primero, pero después de poco tiempo y luego pasa el partido, era un sinónimo para la gente, para el pueblo, era un sinónimo de libertad, por ejemplo. Ahora la libertad es un sistema, es un sistema, es un sistema, la derecha, la derecha. Porque ellos han entendido la batalla ideológica, han resignificado gran parte de sus conceptos y han trabajado mucho en ese sentido. Y nosotros, nosotras, nos hemos dedicado a otros puntos. ¿Por qué? Porque estábamos muy atentos a la institución y pensábamos que era posible cambiar las cosas de la institución. Estamos en un municipio que gobierna de Izquierda Unida hace no sé cuántos de caras aquí y evidentemente de Izquierda Unida que hace cosas muy buenas para la población, pero esto no es un concepto socialista, esto no lo posee. Esto se va a decir. No se puede trabajar por mejorar las condiciones de vida y hay que hacerlo con nuestro trabajo tiene que estar fuera, tiene que estar dentro del trabajo, tiene que estar generando una propuesta ideológica, tiene que estar organizando la clase, tiene que estar siendo capaces de generar un estado paralelo que sea capaz de mostrar cómo es esa otra opción dentro del marco actual y las instituciones son una espacia de agitación y propaganda y una sociedad de recursos económicos y a lo mejor si tienes el gobierno puedes hacer cosas como las que hicimos durante la pandemia. Pero solamente la gran parte de las cosas que reivindicamos como las mejores del gobierno no debemos olvidar que fueron posibles porque había pandemia. Si no hubiera habido pandemia no nos hubieran dejado. Es decir, había que evitar un estadio social en torno a una recuperación de la clase trabajadora. Pero no seamos ingenuos, esta legislatura no va a ser como la anterior. No va a ser como la anterior. No nos van a dejar hacer nada porque el Partido Socialista es otra cosa que yo creo que ha sido una situación ideológica de nuestra respectiva que en el 20 Congreso lo definimos a juicio acertadísimamente como el principal arquitecto político del régimen de 78. Y el principal arquitecto del régimen de 78 no te va a dejar hacer reformas estructurales que cambien el sentido del sistema. Y lo que pasa es que en este etapa anterior había que frenar. Igual que Europa nos ha soltado millones, ahora va a venir efectivamente la letra B de la letra pequeña de las subvenciones. No confundamos pandemia con realidad. La pandemia es un caso muy específico y muy concreto y ahora nos va a tocar explicarlo de otra manera en un contexto de inflación, en un contexto de recortes por parte de la Unión Europea y además en un contexto de debilidad del movimiento social y del movimiento social. En gran parte suscitado porque hemos contribuido, no hemos sido los principales no hemos sido los principales expoleístas de eso, pero hemos contribuido a la idea de que la realidad y la lucha de clases se produce en el Parlamento. Y la lucha de clases se produce en el Tajo, se produce en el Barrio, se produce en espacios de socialización. No se produce en el Parlamento del Parlamento, menos mal, por otro lado, yo creo que nosotros sí que yo tenía mucho que hacer. Y por tanto, yo creo que tenemos que pensarnos mucho eso y si no vamos al desastre absoluto y los comunistas te van a restar las instituciones sin duda, pero este trabajo está afuera. Has hablado de que pasaste anteriormente por la UJD y después fuiste promoción al partido. ¿Qué te ha pasado? Bueno, yo no fui promoción porque me tuve que ir rápido porque el partido estaba muy débil. Entonces, yo me entre con 14 años y estuve hasta los 15 años. ¿Qué te aportó ese paso por la UJD de cara a lobo? Bueno, pues como ahora podrán comprobar los y las personas que están por la fiesta, tiro muy bien las cañas desde que estuve la UJD, pero sobre todo lo que me aportó fue, por un lado, conocimiento teórico, muy importante. en otra época, no es como la juventud comunista actual, que bueno, tiene mucha más capacidad de intervención, mucha más inteligencia, etcétera, sino que eran muy poquitos, era un momento de reconstrucción absoluta con el UJD. yo estaba en Madrid y entre un 14 años y a la semana de entrar estaba en el programa nacional. Pero a mí me dio mucha carga teórica, mucha forma de entender la intervención política en su amplio espectro y bueno, desde luego, yo creo que también lo que me dio fue entender que yo, que me había acercado, que yo no soy familia de partido, no soy de izquierdas, pero yo no tengo, no vengo de tradición familiar, entender por qué me había acercado allí. Yo intuía algo, por eso me acerqué al partido comunista, yo no sabía que existiera el partido comunista, yo no sabía que quería salir al 14, y entendí que había algo y la comunidad comunista lo que me hizo es entender por qué había algo, que yo era un trabajador, que mi familia era trabajadora y que nosotros generábamos la riqueza pero no teníamos el poder, que eso no podía salir y a partir de ahí formarme, aprender, entender, yo creo que así, todo lo que sé lo aprendí en aquellos años de un poco. Por tanto, la UJP, un final imprescindible para el partido comunista, ¿no? El partido comunista es la semilla sobre la que germinará la reconstrucción del partido como si no lo germinará la reconstrucción del partido. Es un elemento clave completamente. Y además, creo que siempre ha sido imprescindible lo que se dice que la escuela de cuadros es un hecho, tú ves las direcciones políticas de los territorios y casi todas las direcciones políticas están plagadas de camaradas de la UJC que han tenido la UJC en unas promociones u otras y que han sido claves para que también algo que es muy valorable es que en muchos territorios hay actividad del partido comunista, hay líneas, hay órganos, hay intervención, cosa que por ejemplo hace 10, 12, 14 años no ocurría. Y esa rebelión no se ha producido en los congresos, se ha producido sobre todo en los relevos internacionales de gente que vendía en la escuela de cuadros. Es claro. Álvaro Avilera, secretario general del partido comunista de Madrid, la secretaria del partido comunista de España, muchas gracias por la entrevista y deseando escucharte mañana. Mañana lo reconozco. Un abrazo. Mundo Obrero Radio Una voz para la mayoría social.